Vamos contigo con el reporte de Raúl Angulo Hernández, él es periodista en tecnología. Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido. Buena tarde, José Luis. Muy buena tarde, muchas felicidades por un año más. Espero que sean muchísimos más aquí compartiendo en la radio contigo. ¿Y listos para platicar de tecnología? Lo más buscado en Google al finalizar el año. Bueno, así vamos a estar compartiendo un poquito de información en diciembre. Y bueno, Google tiene varias categorías. Entonces, voy a empezar con la persona que fue la más buscada en Google. Esto quiero que entiendan que es Google México. Porque si nos vamos a una cosa de Estados Unidos, de Panamá, de Brasil, pues cada uno va a dar diferentes resultados. Les quiero compartir los que hay aquí en México. Las personas más buscadas fueron Peso Pluma, es la persona más buscada en Google en el 2023. ¿Pero buscada por la policía o...? Buscada por la gente. Que muchas veces, ¿por qué lo estás buscando? Porque escuchas sobre esa persona y no tienes ni idea de lo que te están diciendo. La segunda, Margot Robbie. Esta actriz de Hollywood. La tercera, Clara Chia. Cuarta, Shakira. Cinco, Taylor Swift. Así está más o menos. Ahora, los acontecimientos más buscados, ¿cuáles fueron? El número uno es Sismo Fuerte. El segundo, Meteorito. El tercero, Popocatépetl. Cuarto, Eclipse Solar. Y el quinto, Guerra en Israel y Gaza. Después hay algunos otros, porque es el top 10. El Submarino Perdido. Turquía, Tormenta Tropical, Huracán Otis. Así nos vamos. En otra categoría, les cuento. En cuanto al cine y la televisión, lo que más se buscó fue La Casa de los Famosos. Ese fue el número uno. Después nos fuimos con Barbie. Esta película que salió. El tercero, Oppenheimer. El cuarto, Super Mario Bros. Quinto, Rápidos y Furiosos. Así es como estuvo más o menos. Nos vamos a la música. ¿Qué fue lo más buscado en la música en Google? El primero sigue siendo, que yo creo que es uno de los personajes del año, Peso Pluma. Hablando. Peso Pluma sigue siendo. Se acaba de salir a la... Es cosa de nada, José Luis. Tú puedes ver sus videos del 2018, 2019. Que eran cosas muy caseras que él grababa. Y él le hacía el intento de tener una carrera artística. Y en cuestión de dos, tres años, ve hasta dónde ha llegado. El segundo, Shakira. Tercero, Taylor Swift. Cuarto, Luis Miguel. Y el quinto, Flores Amarillas. Ojo, eso es para México. Ojo, eso es para México. Así es. Para Estados Unidos y el mundo es Taylor Swift, ¿no? Yo creería que sí. Debe ser el número uno, Taylor Swift. Ahora, muchos se preguntan, ¿qué es? Esa frase de, ¿qué es? Entonces, la frase complementaria, para que sepan, en lo más buscado de qué es. La número uno es, ¿qué es el fentanilo? Eso es lo que se preguntaban los mexicanos. Como punto número uno y más buscado, ¿qué es el fentanilo? Después vamos a la segunda, ¿qué es la persona no binaria? Muchos tenían dudas sobre eso. ¿Qué es implosión? ¿Te acuerdas de ese submarino donde se metieron unas personas? Y pues fue una noticia muy, pues mundialmente, que daba mucho de qué hablar. Y decían, ¿qué fue eso que pasó en el marino? ¿Qué era eso de la implosión? Fue la número tres. La cuatro, ¿qué es sapiosexual? ¿Sapiosexual? La cuatro, eso es lo que buscaban los mexicanos. ¿Y qué es sapiosexual? Pues no tengo idea qué es sapiosexual, ¿eh? Y después el quinto, grooming. ¿Qué es el grooming? Y el seis, ¿qué es la canícula? Es interesante cómo preguntan todo esto. Y Google tiene exactamente todos los récords de cuántas personas están buscando eso. Y verificar todos esos datos con el inicio de qué es la pregunta. Después, jamás qué es, con esto de la guerra. Sí. ¿Qué es el insabi? Igual es algo que se buscó muchísimo este año. Entonces, esos son los top 10 de la gente que estaba buscando qué es. El sapiosexual es una persona que se fija solo en la personalidad y en el intelecto de la otra persona. El sapiosexual. Exacto. Es decir, aprecia el intelecto más que el cuerpo, la forma, etc. Sapiosexual. Así que. Mira, para que veas. Pero lo interesante de esto es la número tres, José Luis. Dice, es la admiración, la admiración por otra persona, hombre o mujer, y la admiración por su intelecto y su forma de pensar. Para que veas. O su personalidad. Pues mira. Más que su cuerpo, carácter, físico, estilo, etc. El físico o irse con otras cosas. Eso es. Para que veas, número tres del top de qué es, entra el sapiosexual. Y la uno, que no, no, yo creo que está totalmente correcto, que es el fentanilo. ¿Cuántas personas se metieron a buscar el fentanilo? Y bueno, esas son las cifras que trae Google de cómo termina este 2023, esta información que comparte. Y la otra cosa que igual te quiero comentar, digo, hablando un poquito de, cerrando este tema, voy a intentar que cada miércoles se traiga una lista de qué es lo que más se utiliza y cosas así. Nos brincamos al otro tema para que te cuente un poquito de esto que está dando mucho de qué hablar, que es que la CFE ya va a tener internet. Te va a proveer de internet y ahora, pues entra como una competencia a Telcel, como una competencia a AT&T. Así inicia. Ahora te va a dar tu chip, tú vas a entrar y vas a poder tener internet. ¿Cuál es lo interesante de esto, José Luis? Que me gustaría probarlo para que la gente pueda entender. Dimos esta noticia hace muchos meses, que se iba a empezar a dar este internet, pero pues no sabíamos del todo cómo iba a funcionar y ya lo sacaron. Ya está para todas las personas que quieran comprarlo, lo pueden comprar en línea, pueden comprar su chip y se lo ponen. O pueden comprarlo digitalmente para que puedan ser parte de esto. Aquí, ¿qué es lo interesante? Que tiene planes mensuales, tiene plan semestral y plan anual. Y ahora dicen, oye, ¿y cuántos megabytes o cuántos gigas utilizo normalmente de memoria? Porque pues no tengo idea cuánto estoy utilizando. Ok, más o menos va desde los 5 gigas todos los planes hasta los 100 gigas, José Luis. Imagínate, 100 gigas que tengas mensual, yo creo que es bastante. Entonces, lo puedes utilizar ya sea como un modem o lo puedes utilizar como si fuera una tarjeta SIM. Aquí lo interesante es que el plan anual, por ejemplo, de 100 gigas cuesta 10 mil pesos. Eso es lo que te va a costar más o menos. Y un plan de 5 gigas te va a costar mil pesos anuales. Entonces, verifiquen esto. Lo voy a compartir para que puedan tener todas esas informaciones. Para que vayan viendo si les conviene cuánto pagan en realidad. Yo te pregunto, José Luis, más o menos como cuánto gastas en internet. Un promedio en tu celular. ¿Mensual? ¿Mensual? 600, 700 pesos. 600, 700. ¿Qué tanto usas el internet? ¿Bastante? En el celular, bastante.